Vito, método socrático, vamos a ver qué tal, Vito es un rapero que ya ha estado en el canal varias veces y bueno gente, este es un tema más y vamos a ver qué tal este tema y les voy a dejar mi tema en la descripción ya que esta parte del directo de esta atracción va a estar resubida y bueno gente, pásate a mi tema después, de verdad sería un gran apoyo a mi música y bueno, vamos a ver qué tal este tema en 3, 2, 1, vale Unos tienen un carro guarro del que presumen Yo tengo mi carro que destila otro perfume Mi rap es un desgarro, un cigarro que se consume Para sonar bizarro cuando suban el volumen Para llenar tu carro con los graves que me mueven Para aquellos que se mueren cada día y no lo saben Para quien no distingue los de sol de los que llueve Para la que llega con ojeras al examen Para el que dice amén pero odia que se amen las personas Este corazón feliz que ya no abundan Para las anacondas que esperan a que me hunda Tengo un plan B, estoy en casa bebiendo White Label Yo como Cristo esperando a que me claven Una cruz como el muerto esperando ver la luz en el túnel Me hago el sordo hasta que suben Entonces desempujo y amigo ya no me rugen A mi no me rigen ni políticos ni críticas Estoy en San Jatan en Bata fumando Critical Que soy demasiado dulce para una diabética Vinisteis con las ganas pero os dejasteis la ética Con la estética de estar en el Antártico Con el vértigo que sufren los lunáticos Viviendo una crisis continua como un asmático Vais a aprender rap por el método socrático Estoy en el ático fumando con Joel Pensando donde coño habré dejado ahora el papel Que si entro en un banco será pa' dormir en él Que si me drogo tanto será pa' sentirme bien No, vaya, que soy un inseguro sin vacuna Porque sé que en mi pecho tengo hecha una fortuna Y no sé si es por ella como no sabe la luna Si es ella la que brilla o es el sol el que le ayuda Y yo tengo Tengo mis dudas que me queman en las manos Cuando me invaden y me hacen sentir afgano Se apagó la llama o solo ha saltado el fusible Me siento una basura si espero a que me reciclen Yo soy tu ciclón, vuela conmigo cabrón Voy a hacer que flotes boca arriba en el colchón En otra dimensión mientras llaman a tu puerta Te lo damos gratis, puedes quedarte la vuelta Hijo de argentino, mi vida es un tango, pibe No tengo la cara del que vive en el Caribe Te va a salir caro si entiendes de lo que hablo No me pongas precio que yo ya sé lo que valgo Quisiera ser caballo en la pradera Conocer el mundo entero y desconocer las fronteras Espera, que son 21 primaveras Me escuchan 30 añeros pensando Quien pudiera Estoy en trance y tú si vendes humo vendes cáncer No están a mi alcance por más que les dé mil chances Estoy en trance y tú si vendes humo vendes cáncer Qué locura de frases amigo Tú si vendes humos, tú si vendes humo vendes cáncer Buah No están a mi alcance por más que les dé mil chances Que vamos para arriba, nunca olvides nuestro nombre Las bombas caen del cielo, pero nacen en los hombres Aquí tienes un hombro, la cumbre de un... Qué hijo de puta, amigo Es buenardo Es argentino Aunque a veces me pierda El doble sentido que le encuentro a cada letra Que soy diestro pero pienso con la izquierda Si vas a suicidarte deja que te dé más cuerda Yo soy más de locas, del ocaso a medianoche Cuando en casa duermen y empiezo a coser el broche Será que lo bordo que quieren subirse a bordo Pa' que no te guste tendrás que quedarte sordo Que doy ejemplo como el que vive en Cañellas En la escena del crimen no vas a encontrar mis huellas Nos mato callando y les doy vida cuando suena Y luego se deprimen, no saben a lo que juegan Nos mato callando Nos mato callando Y les doy vida cuando suena Y luego se deprimen, no saben a lo que juegan Y los novatos preguntan ¿Tú rapeabas? Después de cuatro frases tendrías que ver sus caras Poemas como de Neruda o de Machado Se encuentran mi cara en cada cara de sudado Y no es por suerte que tengo este ingenio impredecible Lo quemé todo por un sueño incombustible Y ahora soy libre, preso de mí mismo hasta las tantas He sido un tonto pero nunca uno de tantos Sintiendo la rasca de los días que se gastan Y llaves otra vez me he dejado dentro las llaves Durmiendo en el garaje que hay enfrente de tu casa Sin leyes de Newton yo me alejo de la masa Es lo que pasa cuando se cree ver el fin Voy dándole vueltas a mis dudas y al cojín Disolviéndome, nadando ríos de acetona Desde Barcelona mi canción, tu botiquín Bueno, no sé, pensé que era la Argentina Porque dice soy hincha de boca Pero ahora dice desde Barcelona ¿Será viviendo vino, no? Yo lo hago por hambre, aunque me deje flaco Para calmar la seta, aunque después me venga el flato Yo lo hago por ti, para quedarme antes de irme Soy un luchador, no tengo fuerzas para rendirme Wow, amigo Frase tras frase, sin parar Una locura de tema Me re encantó, me sorprendió muchísimo No me acuerdo mucho de los otros temas que he escuchado Pero de verdad que este es una locura Y me parece brutalísimo Increíble, amigo Increíble o no será rapero así de bueno, amigo Tal vez muchos de ustedes ya lo conozcan Y si están acá, posiblemente ya lo conozcan Llegan por el video Pero, ¡buah! Tremendo Wow, amigo Harto temón, gente Harto temón No olviden dejar su like